Música Alerita, prensa, trucha, mi gente que ya mataron a otro patrón Que allá en Zapopan los calderones jugaron patas con sazón Tronaron rifles, otro a la historia, pero al castillo otro rellegó No está invadiendo porque es herencia, la herencia que Nacho les dejó Comando Verdes, Comandos Negros, la guerra aquí no va a terminar Pues hay motizos, va saliendo y en los dos bandos hay a escenar ¡Ay, ay, ay! Tardado, pero ahí está Aguila de oro volaste a salto, tocaste el cielo y viviste recio Hay quienes piensan que te acabaste, no se imaginan que es el comienzo Aquí se anda pasando la muerte y entre la frasca traigo el murmullo Y va a seguir muriéndose gente por el trabajo, por el orgullo Un jefe que controla a su gente cuidando de no hacer cochinero Ahora Nacho no va a estar presente, los más malcriados caerán primero Recén le emprendan, le veladoras al santito en el que ustedes creen Porque se van a poner fe a la bola pa' que mataron a coronel ¡E, ay! T'STảng, leooo近o en el que usted cree! ¡E, ay, ay! T'STRA-CRA-CRA-CRAkay! Gracias.